Si todo aquello acabó Si olvidaste mis amores Si hoy ríes, si lloro yo Ya reiré cuando tú llores Tengo en el pecho una llaga Que me la dio tu desdén Algún día Dios lo haga La sentirás tú también Todo en la vida se paga Fuiste el sol que el negro oriente De mi mente iluminaba Con su luz resplandeciente Lo que yo a ti te adoraba Dios lo sabe Solamente Lo que yo a ti te adoraba Dios lo sabe Solamente Da muchas vueltas el mundo Tal vez con dolor profundo Vuelvas a brindarme amores Cuando no quiera dar flores Ya el jardín Del amor mío Que ríes y yo no río Ya reiré cuando tú llores Que ríes y yo no río Ya reiré cuando tú llores Que ríes y yo no río Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Fueron tus ojos Los que me dieron El tema dulce De mi canción Tus ojos verdes Claros serenos Claros serenos Claros serenos ojos que han sido Mi inspiración Aquellos ojos verdes De mirada serena Dejaron en mi alma Eterna sé que amar Anhelos de caricias De besos y ternuras De todas las dulzuras Que supieron brindar Aquellos ojos verdes Serenos como un lago En cuya quietas aguas Un día me miré No saben la tristeza Que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré No saben la tristeza Que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré En esas noches guajidas Noches tropicales Me gusta salir al campo Ir por los palmares Como mi amor ya dormido En el bohío me espera Llevo mi guitarra Llevo mi guitarra Como sola compañera Llevo mi guitarra Como sola compañera Donde hay rumor Donde hay rumor de zarzales Y caña brava Tengo allí mi rinconcito Coronado de palmeras Para embriagar Para embriagarme de luna Y contar de mis quimeras Para embriagarme de luna Y contar de mis quimeras En esas noches guajidas En esas noches guajidas Noches tropicales Me gusta pasar las horas Bajo los palmares Con mi guitarra de almohada Me recuesto junto a ella Sueño con mi amada Y le canto a las estrellas Sueño con mi amada Y le canto a las estrellas Junto a mi cara morena Brillan los hilos de plata Como seis rayos de luna En mi guitarra Sin que yo toque sus cuerdas Cuando le canto a mi amada Siento vibrar mi guitarra Como si también cantara Siento vibrar mi guitarra Como si también cantara Si quieres conocer Mujer percura Los tormentos que tu infamio me causó Hereda el pensamiento a las alturas Y allí en el cielo Y allí en el cielo Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Tal parece que estás arrepentida Y que buscas nuevamente Y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una senda cubierta de dolor Cubierta de dolor Sonido de dolor En la vida Unido de dolor Tal parece que estás arrepentida Y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una senda cubierta de dolor Cubierta de dolor Para adorarte en los jardines Que embellecen los vastos paraísos Busque y no haya una flor En sus confines que pudiera igualarse A tus hechizos En el inmenso cielo no hay estrellas Que brillas en cual fulminan tus ojos Y rendido caí Porque entre ellas no pude hallar consuelo A mis santos Cansado a Dios pedí que me ayudara Y con gran devoción me contestó Pero inútil mi afán que no buscará Si en ti todo lo bello el derramo Cansado a Dios pedí que me ayudara Y con gran devoción me contestó Pero inútil mi afán que no buscará Si en ti todo lo bello el derramo Si en ti todo lo bello el derramo Corazón que olvidaste Mi consejo Sufrir más ya no te dejo Si la dicha no concides Y te empeñas en sufrir Serás mártir de tus penas No es vivir entre cadenas Corazón como tú vives No es vivir Yo bien sé que estás herido Si en saetas al oído De silbado De silbado y traidora Una azuela que te hirió Que te libre solo quiero De ese dardo traicionero Que tu vida soñadora Que tu vida soñadora Sin piedad en veneno Corazón Corazón vuelve a ser lo que tú fuiste No padezcas No estés triste Rompe ansioso las cadenas Que esclavizan tu ilusión Si un amor te hirió alevoso Otro amor te hará dichoso Rompe el cerco De tus penas Corazón Que te libre solo quiero De ese dardo traicionero Que tu vida soñadora Sin piedad en veneno Corazón 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 Y me encalma, aún la llevo en el alma como un rayo de sol, como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos, es la rosa más linda, hechicera que brinda, de elegancia y hola. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. Noche azul Que en mi alma reflejó La pasión Que soñaba acariciar Vuelve de nuevo a dar paz a mi corazón, no ves que muero de dolor. Noche azul Ven, que me muero de dolor Ven otra vez, que yo sin ti, no he de gozar la dicha de amar. Ven, que me muero de dolor Ven, que me muero de dolor Noche azul En el sendero de mi vida triste hallé una flor Ven, que me muero de dolor 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 En la leche Ven, que me muero de dolor Ven, que me muero de dolor Como lo triste como una lágrima, así soy yo, así soy yo. El azul encantador de mi cielo tropical a tus ojos soñadores ha brindado su color de serenidad. Mira, mírame y así al amor incítame que con vida querer el fulgido azul de tus ojos azules. Bésame que el beso es de amor y luz la grata caricia de tu mirar azul. Mírame tú, mírame así. Que por siempre quiero todo el dolor vivido el fulgido azul de tus ojos azules. Bésame, bésame que el beso es de amor y luz. La grata caricia de tu mirar azul. El, una alegre campiña donde florece la piña, aroman las flores y arrulla el mal mar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Ven, amorosa guajira que ya nada me inspira ni el canto del ave que surca el azul. Ven, amorosa guajira que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Ven, amorosa guajira que mi lente ha casido se ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, porque el sol ya se muere y mi alma no quiere preciosa guajira vivir sin amor. Ven, amorosa guajira que mi blanca casita se ha quedado solita. Y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, porque el sol ya se muere y mi alma no quiere preciosa guajira vivir sin tu amor. Ven, amorosa guajira que mi alma no quiere preciosa guajira vivir sin tu amor. Ven, amorosa guajira que mi alma no quiere preciosa guajira vivir sin tu amor. Ven, amorosa guajira que mi alma no quiere preciosa guajira vivir sin tu amor. Ven, amorosa guajira vivir sin tu amor. Ven, amorosa guajira vivir sin tu amor.